Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Durante el 2022 la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana ha recabado 431 denuncias propuntos de ventas de droga, tanto realizadas por la propia dependencia como por los ciudadanos. El titular de Seguridad, Mario Bravo Arrona, recordó que hace varios años no se contaba con este tipo de denuncias que son las que abonan para realizar decomisos detenidos por delitos contra la salud, así como investigaciones de criminales por parte de los órganos correspondientes. Bravo Arrona resaltó que este tipo de información ayuda a tener una base de datos para realizar intervenciones y conocer la dinámica de la ciudad para poder coordinarse con los demás órdenes de gobierno. De acuerdo a datos de la Secretaría, en el 2020 se realizaron 370 denuncias por puntos de ventas de droga, las cuales aumentaron significativamente para el 2021 con 1.225 y ahora con las 431 que ya se cuentan, se espera que la cifra aumente en próximos meses. Infectólogos guanajuatenses orientaron a la ciudadanía sobre la hepatitis aguda que se está presentando en menores de edad, señalando que no es momento de alarmarse y solo seguir las recomendaciones que la COVID-19 dejó. Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, explicó que hasta el momento se desconoce lo que origina dicha enfermedad que está prevaleciendo en los menores. Recordó que desde hace décadas la hepatitis se ha vuelto menos común ante la sanitización, el acceso al agua potable y drenaje. Una de las hipótesis es que se presenta en menores que tuvieron COVID-19, aunque esto aún no está confirmado. En lo que va del año, al menos cinco buscadoras han solicitado protección del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por sentirse amenazadas en las búsquedas. En uno de los casos, durante una búsqueda en Juventino Rosas, se pidió apoyo al Mecanismo de Protección Federal. Así lo detalló Olivia Denis García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno. La funcionaria estatal explicó que se procesan y atienden las denuncias, pues las buscadoras se sienten intimidadas o amenazadas en sus labores. Ahondó que entre las medidas de protección se encuentran los rondines de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública en sus domicilios y botones de pánico. Añadió que al momento sigue la capacitación de las células de búsqueda y ya han logrado preparar a 500 servidores públicos municipales. Consulta todos los detalles en nuestro portal. Puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.